a través de la pantalla vamos a esperar que no se oye a ver si lo resuelve si voy a silenciar voy a silenciar pero y se pueden conectar me acuerdo candelaria como va a oxidar pero de esta manera como no le llega el humo hoy hemos celebrado la segunda comisión de memoria histórica la primera la celebramos en abril acordando algunos asuntos que son importantes de los que hemos podido dar cuenta también en esta comisión y entre los asuntos que hemos tratado está por una parte la información sobre las excavaciones que vamos a poner en marcha y sobre los fondos que vamos a utilizar para poder incluso hacer estudios en la isla de tenerife de donde podemos abordar excavaciones con más certeza he dado cuenta también del acuerdo con el ministerio de memoria democrática sobre los 100 mil euros para la excavación de fuente caliente así como sobre el acuerdo para la excavación del pozo de arucas que falta por excavar pero que aún no está el presupuesto y en cuanto al otro punto del orden del día que era abordar la situación jurídica del catálogo de vestigios franquistas del ayuntamiento de santa cruz de tenerife se ha dado cuenta del pronunciamiento de los tribunales y también de las inseguridades jurídicas que planteaba el proceso formal de aprobación del catálogo y por el que la consejería de cultura del gobierno de canarias ha optado por dentro de la seguridad jurídica avanzar en darle un protocolo de seguridad y dar pasos con seguridad jurídica para poder tenerlo aprobado pues en el tiempo razonable que requiera eso así como en el resto de catálogos de islas y de, perdón, de capitales y también del resto de los municipios que hay un cronograma que el viceconsejero ha dado cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!